El director del Instituto de la Juventud Moreliana, Pablo César Sánchez, dio a conocer que en conjunto con la organización Vive México, se llevará a cabo el Encuentro Juvenil Internacional Morelia para el Mundo 2014, el próximo jueves 6 de febrero en el Poliforum Digital Morelia. La idea es tener alrededor de 250 jóvenes participando, en el cual vamos a tener tres paneles también dentro del encuentro. Uno se va a llamar Visión Joven en un Mundo Global, otro se llamará Retos y Oportunidades para el Desarrollo Profesional de los Jóvenes y otro Formación Internacional y Cultura Emprendedora. Bueno, es muy importante que obviamente todos los jóvenes que estén interesados pues asistan, porque se les va a dar también una constancia donde con la organización Vive México van a tener casi su pase automático para tener una beca para poder viajar al extranjero. Con respecto a si han disminuido los asistentes internacionales a intercambios en Michoacán, Sharon Peña Muñoz, presidenta de la organización Vive México, mencionó que no han afectado debido a la buena proyección internacional del Estado. Si han reducido los voluntarios que han venido a Michoacán, es interesante, te puedo decir que no. Simplemente ahorita está desarrollando un proyecto en Colola y lo tenemos lleno y además ahora sí que es surtido rico, hay de diferentes países. Yo creo que tenemos que compartir al mundo entero que el conflicto que se está viviendo en Michoacán no es en todo Michoacán. Tenemos que dar certidumbre de que estamos bien, de que estamos tranquilos, de que hay mucha gente que está trabajando por hacer el bien. El mencionado Encuentro Juvenil Internacional por el Mundo 2014 logró que presidentes de las principales organizaciones europeas y asiáticas asistieran al mismo, pues estarán presentes ocho países, entre asistentes y conferencistas, entre los cuales se encuentran Italia, Grecia, Estonia, Alemania y Japón. Pudieran acompañarnos para este evento. De hecho, actualmente ahorita están haciendo un recorrido en otros lugares de la República. Vamos a tener la participación de Christophe Avanti, ella es de Grecia y actualmente es la presidenta de la Alianza de Redes Europeas para el servicio voluntario, que es básicamente Vive México, es parte de esta red internacional. La entrada a este encuentro será gratuita y cuenta con un cupo limitado de 250 jóvenes, los cuales deberán inscribirse en las instalaciones de la organización Vive México o en el Instituto de la Juventud Moreliana y recibirán una constancia de asistencia al evento. El Instituto de la Juventud Moreliana, en conjunto con la organización Vive México, anunciaron su ciclo de conferencias para aquellos jóvenes que se encuentran interesados en un intercambio internacional. Informo para nuestra visión, Dana Romero.